Yo lo invito a que el restaurante Campo La Victoria sea uno de sus objetivos para estos días porque tiene el mejor lugar para sus reuniones, juntas, talleres, seminarios, conferencias o cursos de capacitación. Las instalaciones del Campo La Victoria le ofrecen el mayor confort para que esos eventos sean exitosos. Hay coffee breaks, desayunos y comidas incluidas a la medida de su presupuesto. Se cuenta con equipo audiovisual y el mejor servicio. Llame al 734-343-3015 o visítenlos en el Boulevard Cuauhtémoc, esquina con libramiento Casablanca en Zacatepec. El restaurante Campo La Victoria es el lugar ideal, no solo para pasarla bien, sino también para organizar cualquier tipo de actividad empresarial, de capacitación, de convivencia social. Se puede hacer ahí el bautizo, la boda, la conferencia, el curso, en fin. Hay tantas, tantas, tantas maneras de que usted aproveche el campo, la victoria y los precios son muy adecuados a cada presupuesto.